La concejala de Cultura Rosa Martínez ha presentado la programación del segundo trimestre de este año que incluyen 37 espectáculos en una oferta amplia, variada y diversificada para todas las edades y motivaciones para cubrir todas las expectativas, así lo ha calificado. La 29ª edición de la muestra de teatro escolar cubrirá tres semanas, de lunes a viernes, de la programación con las representaciones de los centros escolares del municipio y la comarca, pero a lo largo de estos tres meses habrá teatro infantil, clásico, musical, conciertos, danza, conferencias, homenajes, comedia, ballet, monólogos, 14 festivales de fin de curso y 5 espectáculos benéficos de 10 entidades locales. Es una programación amplia, es una programación variada, diversificada para todas las edades y para todas las motivaciones, eso es importantísima para cubrir todas las expectativas que nos puede dar un teatro, el teatro circo en este caso. En total hay 37 espectáculos programados, teniendo en cuenta que tenemos en esta ocasión, aquí tenemos la muestra de teatro escolar, ya la 29ª muestra de teatro escolar, que tendrá tres semanas, en total 15 días, desde lunes hasta viernes, de representaciones de los escolares, de todos los colegios del municipio y algunos de la comarca. Por lo tanto, tenemos ahí prácticamente una ocupación total del teatro circo durante estos tres meses, en julio ya la actividad es solamente una actividad, un evento, y por lo tanto son tres meses muy, muy completos y muy condensados. Pero bueno, a destacar, pues tenemos, como decía, para todas las motivaciones, para todas las edades, tenemos teatro infantil, teatro clásico, teatro musical, teatro escolar, conciertos, danza, conferencias, homenajes, comedia, festivales de final de curso, por supuesto, galas solidarias, ballet, monólogos, y también, pues, actuaciones locales. La concejala de Cultura ha destacado los dos conciertos de Amaya Montero, que será el 24 de abril, y el de Tamara, que será el 2 de mayo, y la obra de teatro infantil Alegría, Palabra de Gloria Fuertes, que será este mismo domingo, 12 de abril, a las 6 de la tarde. En esta temporada vamos a tener dos conciertos, el concierto de Amaya Montero, que será el 24 de abril, y el concierto de Tamara, que será el 2 de mayo, concierto de Amaya Montero y de Tamara. También tenemos teatro infantil, tenemos Alegría, Palabra de Gloria Fuertes, y eso es ya este domingo, este domingo 12 de abril, a las 6 y media, en el Teatro Circo, público familiar. En cuanto al teatro clásico, se representará la Escuela de los Vicios de Quevedo, será el 17 de abril, y el Mercader de Valencia, de Seixpir, el día 22 de mayo. Además de la comedia, el nombre, con Amparo Larrañaga y Lobas, de María Casal, así como el ballet de Víctor Ullate, el viernes 5 de junio, y otros espectáculos. Estos, en concreto, de gran formato, están incluidos en el proyecto Platea del Ministerio de Cultura, lo que permite ofertarlos en Orihuela a precios populares a partir de 15 euros, sin ningún tipo de descuento, ya que, si con la venta de entrada se consigue recaudar el 18% del caché del espectáculo, no le cuesta nada al ayuntamiento. También tenemos teatro clásico, el viernes 17 de abril, tenemos la Escuela de los Vicios de Quevedo, y también tenemos el Mercader de Venecia, de Seixpir, el 22 de mayo. También tenemos comedia, en esta ocasión tenemos El Nombre, con Amparo Larrañaga, y Lobas, que está interpretada y dirigida por María Casal para el 19 de junio. Tenemos también un lujo de ballet, que es el de Víctor Ullate, que será el viernes 5 de junio. Y bueno, pues todas estas actuaciones, todos estos espectáculos que les acabo de nombrar, son espectáculos de Platea. El proyecto Platea es un programa que nos adherimos ya el año pasado, que la Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de Orihuela, se adhiere a este programa, porque es un programa en el que espectáculos de primera categoría, como les acabo de nombrar, son espectáculos que están representándose en los teatros de Barcelona, de Madrid, en los buenos ecoteatros nacionales, pues pueden venir a Orihuela. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Cultura hace un programa en el que tenemos que pagar únicamente una cantidad muy pequeña, muy pequeña, el 18% de las entradas que vendemos. Todos los descuentos para los abonados, familias, numerosas o escuelas de ballet, están específicos, están especificados para quienes quieran tener más datos al respecto en la página web de Cultura, es decir, www.culturauriguela.es